En este tutorial hablaremos sobre la facturación electrónica en Ecuador que a partir del 30 de noviembre del 2022 ya es obligatorio para todos excepto los negocios populares RIMPE o lo que antes conocíamos como el RICE, un régimen simplificado. Pero bueno si te llegó el mensaje les diré que a partir del 30 de noviembre del 2022 estás obligado a facturar electrónicamente pues sigue este tutorial que te explicaré todo desde mi experiencia como emprendedor. Si es que ya te llegó el anuncio del SRI o un mensaje de texto que eres obligado a facturar o emitir comprobantes electrónicos pues necesitas seguir estos siguientes pasos. Lo primero que debes es solicitar la autorización y para ello vamos a ir a Google, vamos a escribir SRI en línea y en el portal donde siempre hacemos las declaraciones de impuestos lo que vamos a hacer es iniciar sesión con nuestro RUC y contraseña. Una vez en el portal del SRI en línea nos vamos al menú de la parte superior izquierda, en el apartado de facturación electrónica lo desplegamos, luego vamos a darle en la parte de producción y en autorización. Le damos clic aquí y seleccionamos la opción de solicitud de emisión. Le damos en siguiente y listo en mi caso dice que ya tengo una solicitud de autorización aprobada en el ambiente de producción. A ustedes les saldría esta ventana donde ponen qué comprobantes quieren autorizar, le pueden poner todos y siguiente y eso es todo. Si le vamos en descargar les deberá llegar un pdf donde dice que ya está aprobada la autorización para emitir comprobantes electrónicos en el ambiente de producción. Completado este paso de la autorización, el siguiente paso es solicitar la firma electrónica. Ahora recuerden que la firma electrónica es en archivo. Si ustedes tienen firma electrónica en token, esa firma no les va a servir para el aplicativo del SRI que les mostraré ya al final de este tutorial. Antes que me olvide una pequeña aclaración, si ustedes son una empresa SaaS por ejemplo. Ya la firma electrónica que solicitaron previamente como persona natural no les sirve para facturación electrónica como empresa. Ustedes deben solicitar otra firma electrónica pero ya como persona jurídica si son los representantes legales de esa empresa. Solo esa aclaración. Ahora en mi canal les voy a dejar varios tutoriales en los cuales yo les enseño a solicitar una firma electrónica por ejemplo con Security Data. O también hay otro tutorial con el Banco Central del Ecuador. La ventaja de Security Data es que todo lo hacen online. En cambio con el Banco Central del Ecuador deben acudir a una oficina del registro civil para poder recibir esa firma electrónica. Recuerden para la facturación con el SRI y yo es en archivo, no en token. Una vez que tenemos la firma electrónica en archivo, lo siguiente es escoger un facturador electrónico. Existen muchos facturadores electrónicos en el mercado pero para este ejemplo usaremos el del SRI que se llama SRI y yo en línea. Es un aplicativo 100% gratuito, funciona online tanto en móvil como en computadoras de escritorio y si ustedes necesitan solo para emitir facturas electrónicas es más que suficiente. Si ustedes ya necesitan cosas más complejas como puntos de emisión como llevar la contabilidad, para eso no les sirve este aplicativo gratuito del SRI. Ahí sí les recomiendo buscarse uno más completo que hay muchos en el mercado. Escribimos en Google SRI y yo en línea y donde dice sriyoenlinea.sri.gov.es lo vamos a abrir y nos aparece este portal. Aquí lo que debemos es ingresar con el mismo RUC y contraseña con la cual ingresamos para hacer las declaraciones. Cuando solicitan por primera vez les va a aparecer este acuerdo del uso del portal del SRI y yo en línea. Aquí algo curioso es que como les dije este aplicativo menciona que no debemos ser obligados a llevar contabilidad. En el caso de las empresas sí son todas llevadas a llevar contabilidad. Pero como les recuerdo, yo les pregunté a la misma gente del SRI y lo que me respondieron es que para emitir facturas electrónicas sí nos sirve este aplicativo. Pero para llevar contabilidad ya no podemos usar este aplicativo. Aquí lo que hacen es aceptar los términos y condiciones. Luego en el botón de aceptar. Y listo, ya estamos dentro del aplicativo. Lo siguiente es irnos aquí a configuración, a perfil y firma. Aquí le buscamos un logo de 200 x 200 pixeles. O lo pueden dejar en blanco ya que esto es para que aparezca en el pdf que le sale en el ride de la factura. Luego le ponemos un nombre corto. Aquí yo le pondré por ejemplo cámara, cámara e o cualquier nombre corto que quieran. Tipo de firma, solo en archivo. Y aquí cargamos el certificado en este botón. Le damos clic en cargar certificado. Antes de buscar el archivo aquí debemos escribir la clave de ese archivo. Le damos en buscar archivo y por lo general es uno de extensión p12. Abrir y listo. Si no les da ningún error en la parte superior derecha significa que se ha cargado correctamente. Aquí simplemente le damos en guardar. Y listo señor contribuyente se han actualizado tus preferencias. Estamos listos para poder emitir una factura electrónica. De ahí el resto es exactamente igual. Si quieren un tutorial más completo de este aplicativo pues aquí les dejo en la descripción otro vídeo donde me enfoco netamente al SRI y yo en línea. Es muy bueno este tutorial así que les recomiendo. Pero aquí voy a hacer de manera general la carga de una factura. Lo siguiente es ir a configuración, mis productos y servicios y crear un nuevo producto. Aquí le damos en nuevo. Le ponemos un código a su elección de su preferencia. Ustedes pueden escoger los códigos. Y aquí por ejemplo vamos a poner servicios profesionales o el nombre de su producto. El precio unitario démosle en 50 dólares. Pero recuerden que a este se le agregará el 12% de IVA. Si ustedes quieren que le salga los 50 cerrados pues dividen 50 para 1.12 y tendrán que ubicar este 44.64 dólares para que sumado al IVA les dé 50. En la información adicional colocamos una descripción cualquiera. Yo escogeré asesoría financiera por ejemplo. Y en la tarifa de IVA ustedes le pueden dar al 12%. Que también les dejaré otro tutorial donde explico cómo es la lógica de el IVA. Cuando graba 0, cuando graba 12%. Para que tengan un panorama más general. Pero bueno. El ICE es el impuesto de consumos especiales. Pues le dejamos sin marcar. O solo en el caso que ustedes sean obligados a declarar este impuesto de consumos especiales. Le damos en guardar y tenemos nuestro primer producto de servicios profesionales. Ya con eso simplemente nos vamos aquí en este botón que dice factura. Le damos clic. Seleccionamos el establecimiento. Que esto se nos carga automático. Si transportan mercadería o algo necesitarán una guía de remisión o si no, no hay problema. Vamos a emitir una factura de ejemplo o una cédula cualquiera. Le damos aquí en buscar y ya debería completarles con los datos de el contribuyente. Aquí escriben el correo electrónico. Si es que no les completa. Donde quieren que les llegue la factura a su cliente. Ponen ahí la dirección. Y en esta parte le damos en añadir producto. Aquí en blanco le damos en buscar con clics. Y nos aparecerá el producto que cargamos previamente. Le damos en este botón del más. Y lo agregamos. Y como pueden ver. Ya me calculó el IVA. Que es de 5.36. Y me da un total de 50 ya incluido impuesto. Luego en añadir formas de pago. Si les hicieron con transferencia bancaria. Pues usamos otros con utilización del sistema financiero. Como les dije en el otro tutorial. Les explico más a detalle todo esto. Aquí ponemos el valor total. Que es 50. Esto es para usar plazos. Eso lo describo en el otro video. Le damos en guardar. Si quieren campos adicionales. También los pueden agregar. Y aquí podemos guardar sin firmar. Si queremos dejar lista la factura para emitirla luego. O si no en firmar directamente. Para ya enviar esa factura a nuestro cliente. Aquí escribimos la clave de la firma electrónica. No del SRI. Sino de la firma electrónica en archivo. Le damos en enviar. Y eso es todo. Aquí nos sale información del comprobante. Envío correcto. Factura guardada. Comprobante guardado. Si ustedes le dan el botón de ver. Read. Les abrirá la versión impresa de su factura. Que se mira de esa manera. Con el logo que subieron. Y con la información que ya se ha cargado completamente. Ahora si por ejemplo nos equivocamos. Queremos anular ese comprobante. Nos vamos a la parte de comprobantes. Administración. Aquí ponemos las fechas de donde queremos que busque. Está el día de hoy. Pues le pongo en buscar. Y aquí tengo el comprobante ya emitido. Me voy a esta flecha del último. Y le doy en el botón de anular. Escribo el correo electrónico al cliente. Donde le llegará la notificación de que se ha anulado ese comprobante. Y le damos en anular. Y listo. Eso es todo. Con eso ustedes ya así de fácil han logrado facturar electrónicamente en su negocio. Recuerden esta es una guía rápida. Una guía general. Ustedes váyanse a los tutoriales de la descripción de este video. O suscríbanse en este canal. Que solo me estoy enfocando en temas de Ecuador. Si quieren conocer de más temas. Vayan a mi canal principal. Donde enseño temas de finanzas. O a mi nuevo canal Profesor Fintech. Donde me enfoco netamente a temas de tecnología. Espero que este contenido les haya servido. Dejen su comentario en donde les quedaron dudas. Para poder ayudarles a solventar esas inquietudes. Y que tengan un excelente día. Gracias por quedarse hasta este punto del video.